¿Tú lo haces con el dedo o con un palito? Con el dedo. ¿Por qué con el dedo? ¿Es más suave el dedo? Porque los mexicanos usamos el dedo. Estamos hablando de rascarse el oído. Sí, sí, sí. Depende. ¿De qué? De las ganas. Si tienes muchas ganas, ¿con qué lo haces, por ejemplo? Y con un palito me ayuda más. Si tienes pocas ganas. Con el dedo. Estamos hablando de rascarse el oído. Ah, ok, ok. ¿El dedo? El dedo. ¿Y por qué el dedo? Porque... ¿Más suavecito? Yes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Más alecito. Estamos hablando de todas formas de rascarse el oído. Si usa el dedo para rascarse el oído o un palito. ¿El dedo? Con el dedo. ¿Por qué prefieres el dedo en este caso? Más suave. ¿Utilizas algún movimiento con el dedo que sea innovador, que lo quieras compartir con la gente? No, porque nunca estaba en ganga ni nada de eso. No, estamos hablando de rascarse el oído. Oh, sí. Uso todo tipo de instrumentos para el oído. La presilla, el dedo, el palito, el lápiz. Con el dedo. ¿Por qué con el dedo? Prefiero el contacto carnal que el palito. ¿Qué movimiento usas tú con el dedo? Así. ¿El circular? Circular. Ajá, circular. ¿Por qué el circular? Bueno, el circular yo creo que es el que más funciona. Para mí, a mí es el que más me funciona. ¿Alguna vez has utilizado un palito? No, un palito no. Bueno, mira, estamos hablando de rascarte el oído. Ay, no. ¿Viste? El dedito es más rico. No, te quiero más en los cierres. No seas envidioso, brother. Te da envidia, eso es lo que tú tienes. ¿Envidia de qué? Miguel, no vas a salir. Esto es mío. Es mi sermenso, bro. Bueno, prepárate. La venganza es dulce, te lo digo. Dale, dale para allá. Ya, no, no te quiero más. Se piensa que es artista.